Ah, 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 ah Ah, ah, ah Vamos a todos a ser a ti Yo te he visto antes Hoy estás bien No es madre si tú siempre es parte Si tú siempre es parte Dentro de fuera del gym Ella sabe que es una pa' tranquila Y yo que tengo ganas, tú me has visto antes Esto es sencillo, yo quiero darte conmigo Sé que estás bellaca, no sé si tú aguantes Que te hagas frío, que te quedes conmigo Yo que tengo ganas, tú me has visto antes Esto es sencillo, yo quiero darte conmigo Sé que estás bellaca, no sé si tú aguantes Que te hagas frío, que te quedes conmigo Y tú es fuera del jean, ella sabe que es una pasión, que la Todo tiene el jean, ese booty cada vez más bello Ese booty cada vez más bello Yo que tengo ganas, tú me has visto antes Esto es sencillo, yo quiero darte conmigo Sé que estás bellaca, no sé si tú aguantes Sé que estás bellaca, no sé si tú aguantes Que te quedes conmigo Sube temperatura, dice que quiere contacto Tienes que las otras, ese es el punto, mami es alto Yo nunca me retracto Nena, what the fuck, quiere que le dé impacto Yo cometo el acto, bellaco, y qué chimba Tú me chingas, acá le puedes, trépate como chiringa Y si te pasas, tú pa' casa Y te lo doy, te lo doy, no te me rindas Do Santa, baby girl Sídeme, 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 sídeme Compartir como el intro de los capos Reggaetón de Karola, super nota en la consola Siempre volando paquitos, metro, whisky con la rola Y en el jeque a 200, se moja sola Cuando abre las piernas, se ve la supernova Esto es desde hace tiempo, esto no es por moda Fuck the police, OG, que se bota Ella no es bóba, te estudia mientras enrola Yo no la amo, pero el culo me enamora Si sí, que voy a meterte, eh, eh La noche huele a terzo Chingarte a ti, comerte, eh Chingarte ni un beso Mojarte ahí Me sirve, eh La noche huele a terzo Chingarte a ti, comerte, eh Chingarte ni un beso Mojarte ahí, oh Queda una invitada Estando iglesia del perreo, no hay ningún cuento de hadas Si quieres entonces pon la cara en la parra Tráerte del cuerpo en la sala Ten rica que te beses, no Me gusta tu piquita y te aplaudes pronto Eh, no importa que ella se aguilló Me gustan chiquititas y que tiene algo Eh, mírate Señora Deje de llamar que pa' su hija no hay hora Si va de carrilar, te la voy a parquear No me pire el petra, la voy a descarguquear Yo tiny Más perreo, más perreo